Aplausos 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 Esto es, como tú bien lo mencionas cada noche, y me encanta ver tus programas desde allá, desde Cuba, cuando podemos descargarlos de Internet. Gracias. Y pasarlo a los amigos, también lo pasamos a los amigos. Clasificar a estos individuos como lo que son. Ellos son unos delincuentes, unos mafiosos montados en la plataforma de un Estado. Sí, sí. Y los mafiosos solamente entienden cuando ven fuerza y valor. No entienden de otra forma. Con lo cual, lo mejor que puede hacer para ti, Guaidó, es quedarse y mostrar la fuerza de su valor personal. Ahora, si él elige esa opción entre las tres, que es por supuesto la más arriesgada, ¿no? ¿No crees que lo van a meter en un calabozo en los próximos siete o diez días? Pueden pasar varias cosas. ¿No estás tan seguro de eso tú, no? Yo no creo que si lo... Primero pueden arrestarlo. Y nosotros en Cuba vimos pasar al régimen de una fase en la que, a principios de la mal llamada revolución, las condenas eran larguísimas. Quince, veinte años, veinticinco años. Mario Chávez de armas llegara a treinta años. Y ellos han venido cambiando esa estrategia. Y en los últimos tiempos usan arrestos de corta duración. Para, por una parte, lograr un desgaste en el opositor, pero por otra parte, que la noticia de los arrestos vayan cayendo como en una rutina. Ellos te arrestan hoy, te sueltan a unas horas, o te arrestan durante veinticuatro horas, te sueltan. Es lo que han hecho contigo, más de una vez. Es lo que hacen muchas veces con nosotros. Correcto. Si permaneces más tiempo, es porque hay veces te dan una paliza y entonces esperan a que se baje toda la golpiza para entonces no soltarte así. Pero en otras ocasiones, incluso en una ocasión que a mí me golpearon bien fuerte, me fracturaron la nariz y todo. Lo recuerdo. Me soltaron rápido. Ahora mismo, hace unos días, hicimos una manifestación. El expreso político Ángel Moya y yo en una calle excéntrica de La Habana, cuando el show este del referéndum este llamado, que es toda una farsa. Sí, una farsa. Y nos soltaron inmediatamente porque no querían que la prensa se montara en esos arrestos. Interesante.